Cuando sientas que nadie te ama Y que la vida te escupe la cara Recuerda que me tienes a mí Para luchar contra todos, para su bien Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Cuando sientas que tu casa estalla Y la violencia en tu familia mata Recuerda que me tienes a mí Para apoyarte en mi hombro, para subir Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Recuerda que detrás de las nubes Hay un cielo claro cargado de luz Que siempre contarás conmigo Que entre dos es más fácil cargar una cruz Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Si un día maldices la hora en que naciste O si tu amor se vuelve un imposible Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Que difícil se me hace mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy en realidad Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera Si volver es otra forma de llegar Que difícil se me hace cargar todo este equipaje Se hace dura una subida al caminar Esta realidad tirana que se ría carcajadas Porque espera que me canse de buscar Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada, la salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Todo a pulmón Todo a pulmón Qué difícil se me hace mantenerme con coraje Lejos de la tranza y la prostitución Defender mi ideología Defender mi ideología Buena o mala, pero mía Tan humana, tan humana, tan humana Tan humana como la contradicción Qué difícil se me hace Seguir pagando el peaje De esta ruta de locura y ambición Un amigo en la carrera Un amigo en la carrera Una luz y una escalera Y la fuerza de hacer todo A pulmón Cada nota, cada idea Cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada La salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón Todo a pulmón Y el oxígeno de mi respiración 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 Gracias por ver el video.